Un presunto femicidio allí en la zona de San Miguel, me constituí en el lugar y efectivamente sí se constató la muerte de la víctima de 42 años y todo indicaba que era su pareja o expareja, todavía es algo que lo vamos a investigar, de 57 años que se había dado la fuga del lugar y estaba escondido en la zona del polígono aparentemente. ¿Cómo transcurrieron los hechos? Porque cuando estuvimos por allí vimos dos vehículos, la persona fallecida venía en su vehículo y la abordó la pareja en su otro coche, ¿qué podemos saber sobre eso? Creo que esa versión ha perdido fuerza, más bien ha ganado fuerza la versión de que iban juntos en el vehículo y que esa aparentemente manejaba, es algo que vamos a confirmar con las pericias correspondientes y el incidente se dio dentro del vehículo y terminó fuera del mismo con el resultado que ustedes ya pudieron constatar. ¿Y la primera instancia en la roja del vehículo? Aparentemente sí. ¿Dónde está en el piso, después él la atropella? ¿Qué saben al respecto de eso? Parece que, no sé si él la atropella o es el propio vehículo que en el impulso la pasa por encima, es algo que las pericias van a determinarlo posteriormente, porque las pericias no se pueden hacer de un día para el otro, es decir, tienen un tiempo. Doctor, acalorada discusión para repasar dentro del coche, en principio, ¿la persona es arrojada o se arroja del mismo? ¿Fue apuñalada? Sí, sí, 40 apuñaladas, me informó ya a primera hora el médico forense, él tiene que hacer la autopsia correspondiente, pero me hizo un adelanto para que viera la gravedad del caso, ¿no? ¿Por la espalda? Por todos lados. Esta pareja tenía, ¿qué se pudo saber con los primeros testigos o las primeras informaciones que recibieron? ¿Estaban separados o convivían? Es algo que tenemos que confirmar. Había sido una denuncia de parte de ella del mes 6, 24 del 6, por violencia doméstica. ¿Se había atendido esa denuncia, doctor? Sí, se había atendido, se estaba trabajando y el último informe era que estaba todo tranquilo, es decir que si bien había habido un incidente, como pasan estas cosas, a veces luego se retoma la relación y todo está bien y otras veces no. ¿Tenía un apercibimiento del nombre de acercamiento? Es lo que vamos a confirmar y tenemos que ver el expediente judicial. Él se escapa cuando comete este horrendo asesinato, femicidio, él se escapa, ¿cómo fue? Vimos al jefe de policía que estaba junto a usted trabajando en conjunto, ¿cómo fue la búsqueda, dónde lo encontraron, se entregó, se resistió? Resolvimos utilizar los servicios del mediador, del negociador, del ministerio y conjuntamente con él fuimos hasta la unidad de violencia doméstica y así como que se estableció la base de operaciones, por decirlo de alguna manera. Y luego, con el trabajo muy arduo de ellos y del comisario de la primera, se logró la detención. Es decir, debo destacar una vez más el excelente trabajo policial, coordinado con científica, pado y todas las unidades. Esto va a ir a juicio, entonces nosotros tenemos que ir armando el puzzle pieza por pieza. Y cada testimonio, cada video, cada foto, cada filmación, todo cuenta en pos de un objetivo que es lograr una condena. Las cámaras de seguridad son fundamentales, vimos que usted junto al jefe de policía recorrieron algunas casas que tienen, ¿no? Hasta ahora no, pero sí, nos constituimos personalmente y fuimos por varias casas preguntando y solicitando la colaboración de los vecinos que una vez más, insisto, es fundamental para resolver casos de este tipo o cualquier otro. ¿El hombre fue capturado próximo a la terminal de Omibus? Sí, sí, sí. ¿En qué situación lo encuentran, digamos, consciente de lo que había pasado? Sí, sí, plenamente, plenamente consciente y no se resistió al arresto. Fue un gran trabajo, insisto, del negociador y del comisario de la primera. ¿El arma blanca le aportaba o había dejado en el lugar? Hasta ahora no se ha incautado, si bien se está buscando. ¿Se formalizará en esta jornada al imputado? Esa es mi idea, pero estamos trabajando en la recolección de las evidencias mínimas, pruebas mínimas, para lograr esa formalización, porque no ha pasado ni siquiera 24 horas. Entonces, estoy exigiendo a la policía, sé que un trabajo muy ardo para que colecte la mayor cantidad de evidencias en poco tiempo, pero a su vez que lo haga de una forma correcta, porque como esto va a juicio, tiene que estar todo perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!